Este lunes 2 de agosto se realizó la toma de posición y protesta de bandera del general de división diplomado de Estado Mayor, Víctor Hugo Aguirre Serna, como nuevo comandante de la Segunda Región Militar. Aguirre Serna será el encargado de continuar coordinando las acciones del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana en los estados de Baja California, Baja California Sur y Sonora. El evento fue realizado en la explanada de las instalaciones del 23 Regimiento de Caballería Motorizada, donde se contó con la presencia del fiscal general Guillermo Ruiz Hernández, el procurador del Estado de Baja California Sur, Daniel de la Rosa Anaya, el secretario de Seguridad Pública de Sonora, David Anaya, así como la alcaldesa de Mexicali, Guadalupe Mora Quiñones. Por orden del ciudadano presidente de la República, se reconocerá como comandante de la Segunda Región Militar al ciudadano general de división diplomado de Estado Mayor, Víctor Hugo Aguirre Serna aquí presente, a quien se le guardará respeto a su jerarquía y se lo obedecerá en todo lo que mandara el referente al servicio de palabra o por escrito, de acuerdo con lo dispuesto en las leyes y reglamentos. Estado Mayor, Víctor Hugo Aguirre Serna, protesta honrar y defender con altar y constancia esta bandera que simboliza la independencia, el honor, las instituciones y la integridad del territorio nacional. Si no lo hiciera así, que la nación se lo demande. El general Aguirre Serna se ha desempeñado en funciones de Estado Mayor en distintos cuarteles generales de diversas zonas y regiones militares de la República. Para Noticieros Contacto informaron Arad Castillo y Ranulfo Cabrera, Canal de las Noticias.